La verdad es que antes hemos flipado Y no queremos quedarse a menos Con atención Que sepáis que esto no va a salir en Youtube Porque es tan magnífica Youtube Y podéis verlo feliz Así que saluda a la cámara ¡Fuerte! ¡Fuerte! Luego por los memes en Youtube, van a ver Ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? ¿Nadie se acuerda lo que viene ahora? Ahora viene... Patricio, el chocolatero... Erótico Bueno, cogemos al compañero que tengamos al lado No importa, hombre, mujer Pequeño, mayor, no importa Yo no tengo voluntarios, ¿o qué? Ven Pablo, me vales Me vales Pablo, venga hombre, se salió conmigo Bueno, es muy fácil Cogemos al compañero así Eso los chicas lo saben ya, ¿ves? Cogemos al compañero así ¿Vale? Nos ponemos todos mirando hacia ese lado Todos mirando hacia ese lado Y tenemos que hacer el chiquichiqui Pero así ¡Toma! 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 ¿De acuerdo? Es muy importante Cuando pase un ratito, para que no cueza O hace una vuelta, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Peparado! ¡No hagáis mucho daño! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, chaval que tiene ociada! ¡Mírense! Oye, despacito, despacito, tío Tenemos a Guamay Toma Toma Media vuelta, vicioso Media botón Bueno, más rápido Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ya se atando ¡Hey! 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 ¡Gracias!